Entre tanto, tres bares en Bogotá y uno más en Medellín están presentando una propuesta con todos los protocolos de bioseguridad, por supuesto, para tratar de abrir también sus negocios cuanto antes, con un reto tremendo y es el distanciamiento social. Mesas para dos personas, puestos bien distanciados, desinfectantes en cada rincón del bar y uso permanente del tapabocas son algunas de las medidas que serán propuestas dentro del prototipo para la posible apertura de bares, restaurantes y gastrobares. Con listas de chequeo, con trazabilidad, con programas de desinfección, programas de capacitación que son fácilmente aplicables a cualquier establecimiento. Dentro de los negocios además era obligatorio el uso del tapabocas y solo mientras se consumen alimentos o bebidas se podrá retirar siempre y cuando los clientes estén ubicados en su mesa. El uso del tapabocas está controlado en el acceso, en la salida y durante la permanencia obviamente también. Las mesas son consideradas sitios seguros porque conservan un distanciamiento de más de dos metros. La capacidad de sitios como este se redujo para garantizar la bioseguridad de todos. Tenemos 45 puntos seguros. El plan piloto tiene el acompañamiento de Asobares y busca crear un distintivo denominado COVID-Safe para que los ciudadanos reconozcan los sitios como este que se esfuerzan por brindar seguridad frente al coronavirus. En este comunicado, Asobares asegura que El sector está listo para tener una reapertura gradual en articulación con las autoridades locales y pronta autorización del gobierno nacional. ¿Y qué opinan los ciudadanos? Mientras detengan los protocolos de distanciamiento. Creo que no es garantía de que estemos libres o protegidos realmente. Por ahora los bares preparados para el prototipo son la disco show, el aquelarre BBC Pup o Yo Bonita 100% Caribe. Para los propietarios de los establecimientos hay muchas maneras de evitar quebrar al tiempo que cuidan a sus clientes.